Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. El video de hoy es un video muy frecuentado aquí en YouTube, pero yo, personalmente yo nunca lo he. De hecho, entonces, aquí está. El video se llama My Everyday Makeup. My Everyday Makeup viene siendo el maquillaje que me hago todos los días. O sea, cuando yo voy a salir para un supermercado, supermercado. Cuando yo voy para algún lugar, es lo importante que tenga una salida al cine, que tenga una salida a comer helado, que patatín, que patatán, que allí, que allá, que allí. Pues bueno, ese es el maquillaje que me hago cada vez que tengo una salida por ahí con los amigos. Sí, sí, patatín, patatán, 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 patatán. No, no, no. Vamos a ponernos en serio. El maquillaje que me hago cada vez que voy a salir para no salir con un desquilicaje, porque tú no sabes cuándo tú vas a conocer el amor de tu vida, entonces tú no vas a pasar así, tan desayunos. Y bueno, brecheros, sin más preámbulos, comencemos este video. Lo primero es, yo no sé si soy yo que solo hago esto, pero yo nunca me peino antes de maquillarme. No sé por qué, pero no me gusta. A mí me gusta peinarme después que yo me maquillo. Porque yo me hago mi maquillaje primero y después yo veo que peinado a mí me va a favorecer. ¿Ok? Ok. ¿Por qué yo siempre digo eso en todos los videos? Pues bien, lo primero que yo hago es untarme, empezar por el tráiler, ya sea el de la cara o el de los ojos. Entonces, aquí voy. Ahora, yo procedo con mi base. Cuando es el maquillaje diario, a mí no me gusta ponerme cosas que es las ojeras, ni nada de eso. Porque después, no sé, como que me siento muy cargada. Yo solamente me tapo alguna manchita que tengo por ahí con la base. Y así. No me unto tanta base tampoco. Me unto en los ojos para que la sombra penetre más en mi ojo. Si ustedes me van haciendo una que otra mueca aquí, no se sorprendan. Yo tengo mi truquito. Y ya, yo no me unto mucha cosa en la cara porque no me gusta sentirme la cara muy llena de escondimentos. Entonces, después que yo me pongo de sal, mira, si yo me unto un poco de polvito para que sea bien perfecto. Pongo un café detrás de la oreja para que no se vean un testaje. Debo color. Y ya que ya termina con la base, el polvo, el primer y eso. Entonces, yo procedo con las cejas. Si tú quieres saber para qué sirve cada una de estas cosas que yo estoy usando aquí. Entonces, ya yo tengo un video diciendo cada paso que tienes que dar al maquillarte y para qué sirve cada cosa que yo estoy usando. Ok. Ok. Vamos con las cejas. Si tú quieres saber cómo hacerte las cejas, también tengo este video aquí. Vamos con las cejas. Así me de todo en Tejano وأ. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ya una vez haya terminado con los ojos, bueno con la sombra, procedo a mis pestañas. Música Yo tenía que quitarme esto de aquí, pero me lo dejé. Entonces voy a tener que hacer maravillas para que la sombra no se me riegue. Este es el video más feo, no el video más feo de mi canal, no porque todos mis videos son feos. Quierenme como soy. Creo que salió bien. Salió bien la operación. Me pongo un poquito de rubor por aquí, para que se vea un poquito como contorneado la cara. Música Un poquito de highlight de parrillo por aquí, por las partes que sobreestan en la cara. Y ya, yo no uso pintalabios porque no me gusta esto. Ya encontré el pintalabios que me quede como yo quiero, en verdad. Por eso yo no uso pintalabios. Si yo encuentro uno, me lo pongo. Yo lo que uso es brillo y así. Entonces, después que terminamos todo, fijamos con el fiador, valga la redundancia. Y bueno, ya estamos listos de reglas para irnos de fiesta. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido, aunque es una mínima cosita que no sabían antes de como algún pasito, que no sabían de cómo maquillarse. No olviden darle like, suscribirse y si quieren también compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.